¡Suscríbete! 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 Atrapan la bandera. Son como las olimpiadas de los hackers. Hay equipos de todo el mundo que compiten para superar distintos retos, ingeniería inversa, vulnerabilidad de protocolos, análisis forense. Mientras la ciudad sufre una crisis energética, esta gente está aquí exorcizando su anarquía interior. En momentos así me encantaría tener un botón para silenciar el mundo. ¿No se está mejor así? Estamos jodidos. Todos los terminales están pillados. Están en mitad de la última ronda clasificatoria del CTF. Compiten contra otros nueve países y, según el marcador, los coreanos van por todas. No esto va a tardar muchísimo en terminar. No, si gano yo por ellos. Te dejan guardar y cargar la partida. Al hacerlo, restauras las minas que has encontrado y las celdas que has limpiado. Ese es el punto débil. El juego se fía de los datos que le das para recrear el tablero. Corrompe los datos y podrás cargar el código que quieras. Sí, ya lo pensamos, pero no funciona. Hay un código para comprobar las partidas guardadas. Y sin él te da error de verificación. Por eso hay que jugar al juego hasta encontrar primero las minas. Una vez conozcas todo el tablero, podrás sacar el código. Entonces ya habrás ubicado el defecto de inyección de código en la función de guardado, ¿no? Joder, no se me había ocurrido. Tronco, déjale a él. Ni de coña, tío. ¿Tengo que recordarte que fui finalista de ciberfacio? Sí, en el instituto. Si no quedamos entre los tres primeros, no iremos a Las Vegas. Él controla esta mierda mejor que tú. ¡Santo Matt por culo! Ya llevo aquí cuatro putas horas. Además, tengo que lanzar un pino. Soy mi distrito.